Buenos días Alex, buenos días Carolina, buenos días a nuestros compañeros y televidentes. Así es, ubicados en la salida al norte donde se ha dado este incidente, quizás por la falta de señalización, el exceso de velocidad o imprudencia por parte de este conductor, se habría registrado este accidente automovilístico, el cual pues por el momento solo reporta pérdidas materiales. Y es que en este sector se están realizando trabajos de reparación de una carretera que también es relativamente nueva. Como usted puede observar en las imágenes de mi compañero Gerson Ávila, son varios tramos como este, los que están habilitados, bueno, deshabilitados aquí por un año aproximado de unos 30 metros. Y en uno de estos agujeros ha venido a impactar el conductor de este vehículo, marca Ford, color gris, doble cabina, y ha pues dejado por el momento solo pérdidas materiales. La placa del vehículo es HBJ3103. Pues quizás este se trasladaba en horas de la madrugada cuando pues se ve de hace unos también 30 metros cuando venían llevándose de encuentro estas bardas que se ponen en el sector como señalización y al parecer no fue suficiente para percatarse de que se están realizando estos trabajos de reparación aquí en esta carretera, en este tramo que conduce hacia la zona norte del país. También sería interesante preguntar a las autoridades, compañeros y a nuestros televidentes porque esta es una carretera también relativamente bastante nueva y se están realizando estos, este tipo de reparaciones en el concreto hidráulico. Podemos ver que a la orilla también hay un poco de asfalto y quizás la imprudencia o un poco de despiste por parte de este conductor habría provocado que su vehículo cayera en uno de los tramos en reparación y habría pues explotado tres de sus llantas y generado daños en la parte delantera de su vehículo. Con imágenes de mi compañero Gerson Ávila, este es nuestro informe. Si ustedes no tienen consultas, retornamos a los estudios. Un informe especial. Bien, muchas gracias compañero Isaac Sandoval y mucha atención.